Hola, espero que se encuentren muy muy bien, yo soy Klaume Locotón y si estás aquí por primera vez que doy la bienvenida y te animo a que te suscribas en un botoncito por aquí abajito, es completamente gratis y luego activas una campanita como esta para que te lleguen las notificaciones cada vez que abras tu perfil de YouTube. Bueno, quiero contarles que hoy vengo con un producto revelación para mí, para mi experiencia, para lo que yo he usado, realmente ha sido como wow, ¿qué pasó aquí? Quiero contarles que hace unos días la empresa colombiana Naprolab, una empresa que se encuentra en la ciudad de Cali con 18 años de experiencia en el mercado capilar cosmético, me contactó pidiéndome mis datos para enviarme un regalo y yo pues obviamente no me iba a negar a semejante ofrecimiento, algo tan hermoso, sabiendo que es una empresa de tantos años de experiencia, que ya he conocido algunos otros productos, pero dije yo como que wow, si me quieren mandar un regalo debe ser algo que están estrenando, debe ser algo muy bueno realmente, así que vamos a recibir el regalo y pues efectivamente llegó mi regalo que es esto y les estuve mostrando a través de los stories en la red social Instagram donde estoy súper súper activa y pues entonces nada, les mostré la cajita como la estaba abriendo y todos ustedes empezaron como, o las chicas que están allí empezaron como ¿qué es? cuenta, 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 yo todavía no puedo contar, esperen un poquito para el video porque a mí me gusta contar y hablar de lo que ya probé, de lo que utilicé y no de cositas que de pronto solamente por una imagen puedo decir algo, no, me parece que para ustedes es indispensable saber si funciona, si no funciona, cómo me fue, qué promete y todo esto. Bueno, les cuento, resulta que Noprolab reunió tres productos súper súper importantes que ahora les voy a mostrar. El kit se compra en una caja de tres potes, cada uno de 300 mililitros y tiene un precio sugerido al público por la empresa de 40 mil pesos. Noprolab se encuentra en Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos. Todos sus productos tienen extractos naturales, específicamente este repolarizador se usa de raíz a punta, haciendo masaje en forma de ordeño o con peine dejando actuar por 20 minutos. El tratamiento restaurador reduce el deterioro y previene el envejecimiento del cabello. Es ideal para mezclar con procesos químicos. Fortalece y repara. Tratante natural, encuagable, hidratación y nutrición con extracto de embrión de pato para cabellos secos y maltratados. Mascarilla capilar, sellante de cutícula, suavidad, brillo extremo. Es ideal para después de procesos químicos. Tiene nivelador de pH con aceites naturales. Estas son las tres presentaciones en las que encuentras los productos por separado. Pote de 600 mililitros, otro pote de 300 mililitros y sachet de 30 mililitros. Bueno, vamos a empezar por porcionar de la misma medida, con esta cuchara medidora voy a hacerlo, cada frasco. Y voy a empezar por la mascarilla capilar nutritiva que es para hidratación y nutrición. Vean, trae un sello que esto me parece espectacular. Y lo que voy a hacer es sacar de aquí con esta cuchara. Una medida. Ahora vamos con el siguiente que es un tratamiento restaurador con queratina, vitamina E, que es para fortalecer y reparar. Y por último vamos a usar este sellante de cutícula que proporciona suavidad y brillo extremo. Ahora lo que vamos a hacer es mezclarlos y con el cabello húmedo vamos a aplicar todo esto de raíz a punto. Bueno, ya vieron todo el producto, la aplicación y todo esto y ahora ustedes querrán saber funcionó o no funcionó. Y les tengo que decir que funcionó, es una belleza, me encanta, es un producto del que no me quiero despegar de verdad, verdad, verdad. Les cuento. Y ustedes son testigos quienes están en este canal desde hace mucho tiempo. Son testigos de que yo tuve decoloración más o menos de aquí hacia abajo. Tuve balayage y ese balayage no se ha salido del todo. Yo decidí oscurecerlo porque lo empecé a ver súper maltratado. Ustedes saben que cuando uno tiene decoloración tiene que cuidarla muchísimo. Y aunque la cuide, también la descuide porque no se le debe poner calor en exceso. Y yo puse plancha, puse pinza para crespos, el secador, cepillo, todo eso, hace que se debilite mucho más ese pelo que está deshidratado por la decoloración y pues claro, termina uno viéndose su cabello bastante maltratado. Te recomiendo que cuando tú vayas a usar este tipo de repolarizador o cualquier otro repolarizador, lo hagas tomando un día para ti. Sencillamente, quédate en tu casa, relájate, hazte tu mascarilla repolarizadora y disfrútalo. Cosa de que no tengas que ir a la empresa, o a la universidad y de pronto creas que te va a quedar grasoso o que se te va a ver diferente a lo que es normalmente el pelo cuando te lo lavas con un shampoo. Quiero contarte que al momento de juagarlo, salí de la ducha, lo escurrí así con la toalla normal y dije yo me lo voy a dejar ahí, no importa cómo me quede porque hoy no voy a hacer nada especial. Pues nada, lo único que hice fue como arrugarlo para que se formaran los crespitos que tú ves que tengo y el cabello quedó perfecto. Solamente con agua lo saqué y quedó perfecto, no quedó mantecoso como pensaría uno porque son productos que son mascarillas, ¿no? Es como lo normal. No me quedó mantecoso, siento el cabello súper suave, lo único que siento es como cuando te has puesto un poquito de crema en mano y te queda como, no sé, como un poquito hidratado o humectado, así. Pero no es algo que me haya dejado una grasa que uno dice, no, no salgo a la calle, me da miedo, que se me ve terrible, no. Entonces estoy súper, súper satisfecha. La parte de colorada la siento súper suavecita, lo veo brillante como siempre, no tengo problema con eso, o sea, no me quedo opaco después de usar este tipo de mascarilla repolarizadora. Pues para mí, realmente, súper recomendado. No porque me lo haya mandado la empresa, realmente yo no saldría a hacerles todo este video si ellos me hubieran mandado algo que realmente no me sirvió. Creo que hubiera sido un poco más discreta con mi reseña. Y pues nada, quiero decirles que en la caja de información les voy a dejar puntos de venta del producto de Naprolab, pero también por aquí va a estar apareciendo sitios a nivel internacional donde puedes conseguir los productos de Naprolab. Estos productos son fabricados en Colombia, pero no son de venta exclusiva en Colombia. Ya están en otros países y es importante que ustedes lo sepan porque sé que lo van a disfrutar muchísimo. Recuerda que son 17 beneficios en un solo tratamiento repolarizador. Naprolab, mil gracias por realmente pensar en nosotras, pensar en nuestros cabellos. Chicas, completamente sugerido este producto. Espero que lo puedan disfrutar así como yo lo he disfrutado. Y pues nada, anímense a comprarlo porque realmente está buenísimo. Besos y abrazos. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Te dejo dos videos recomendados para que te animes a pasar por allí. Recuerda suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Chao.